Aquí con el diputado nacional Carlos Fernández, que tuvo la gentileza de venirse hasta aquí, un día también no laborable, bueno, ellos trabajan igual, hay mucha actividad por hacer. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿De dónde venís? Porque te vamos viendo en distintas partes del país, recorriendo todas las cuestiones relacionadas con la seguridad. Recordemos que Carlos es vicepresidente de la Comisión de Defensa, con defensa, debe decir, no seguridad, de la Cámara de Diputados de la Nación. Vengo de Bariloche, en realidad estuve visitando allí la Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Bariloche, estuve en el INVAP, donde están haciendo los radares y el satélite que vamos a poner en órbita los primeros meses del año que viene, y estuve en la Escuela Militar de Montaña. Así que, bueno, una recorrida sumamente interesante con algunas cuestiones que son tecnología de punta, que el país está hoy en el top 5 a nivel mundial, digamos, estamos hablando de energía nuclear, este es donde se está construyendo un reactor, dos reactores, uno en colaboración con Brasil, otro se está construyendo en la localidad de Lima, allí cerca de Zárate, con trabajo de ingeniería y de todo lo que sería el software por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y se están haciendo los radares que están funcionando hoy en los aeropuertos del país, son 22 radares secundarios hechos por el INVAP, se han culminado ya 6 radares para utilizar en defensa, digamos, de 3 dimensiones, los 3D, o primarios, radares primarios, para identificar aquellos aviones que no se quieren identificar, que están siendo utilizados hoy centralmente en todo lo que es la frontera norte del país, y están construyendo el Southcom 2, que es un radar de observación, que vamos a poner en órbita el año que viene, que se utiliza para medir humedad del suelo, digamos, tiene distintas aplicaciones, pero entre ellas es una muy importante para el sector agrícola, claro, agropecuario. Es tecnología nacional, ¿no? Es tecnología nacional, es desarrollo propio. ¿Uno supone que viene de los grandes países? No, para que se den una idea del nivel, digamos, y esto hasta yo me sorprendí, a pesar de que uno mira antes algunas cosas y demás, fuimos contratados por la NASA para que un satélite argentino, fue la plataforma en donde la NASA colocó un aparato para medir la salinidad del mar que cuesta 250 millones de dólares. Digo, somos confiables. Claro, somos confiables, esa es la demostración y la certificación de que somos confiables a nivel mundial, estamos haciendo hoy el SAOCON, es una tarea conjunta, una combinación con la Agencia Espacial Italiana, en donde nosotros colocamos en órbita dos satélites y ellos también a su vez colocan, nosotros que estamos colocando geoestacionarios, ellos colocan orbitales. Bueno, estamos en una tarea complementaria, lo que nos permite tener un grado de observación sumamente importante de estas cuestiones, digamos, bueno, en eso la Argentina tiene un desarrollo de punta de nivel mundial, digamos, así que todo lo que yo vi en esta visita realmente era sumamente interesante para tomar un contacto directo con quienes están haciendo este tipo de tareas y la importancia estratégica que tiene para la Argentina. Allí también desarrollamos tecnología para drones, digamos, bueno, hay una serie de capacidades que se están desarrollando que son sumamente importantes para la Argentina, ¿no? Muy bien. Vamos a lo que, bueno, tiene que ver... Sí, hoy empieza la campaña. Hoy arranca la campaña formalmente, digamos, ya durante el fin de semana comenzamos a ver en canales porteños lo que tiene que ver con publicidades, campaña en marcha, mañana viene un candidato a presidente aquí a Tandil. Bueno, ¿cómo encarar la campaña? ¿Qué va a ser durante la campaña, Carlos? Nada, digamos, seguir trabajando... Para nosotros, yo lo decía fuera del micrófono, por ahí, digamos, hay una llegada mucho más masiva a la gente a partir de la campaña y casi una suerte de invasión de hogares por parte de la dirigencia política, lo que está bien, digamos, para hacer conocer propuestas, candidatos y demás. Además, a nosotros no nos cambia demasiado, digamos, vivimos caminando distintos lugares de... Pensé que ibas a decir vivimos de campaña. Uno trata de seguir el mismo ritmo, por lo tanto, no nos cambia demasiado. De todas maneras, bueno, hay reuniones más específicas. Yo tengo pasado mañana una reunión en Parque Norte, el sábado tengo que estar en La Plata. Definen estrategias ahí en Parque Norte, ¿no? Sí, ahí hay una convocatoria a todos los legisladores nacionales y candidatos. Seguramente va a cerrar la fórmula presidencial ese encuentro. Y el sábado en La Plata, lo mismo a nivel provincial, pero nos han pedido que acompañemos esa tarea. Bueno, hay una serie de reuniones. Yo tengo la otra semana, tengo una reunión de la mesa de toda la quinta sección electoral. Digamos, bueno, vamos a trabajar en ese sentido, ¿no? Creo que te lo preguntamos esto vía telefónica, pero te lo vuelvo a preguntar ahora cara a cara. ¿Estás contento con Pichetto? Yo estoy contento con la decisión, más allá de las personas. Digo, no sé si te lo dije a vos o lo repetí en algún otro medio. Hay dos elementos que juegan en esta cuestión. Gobernabilidad e identidad. Cuando vos apostás para un lado, disminuís del otro. La realidad es que está claro que con Pichetto hemos tenido, por lo menos en lo personal, he tenido diferencias de opinión respecto a un montón de temas. Ahora, garantizar la gobernabilidad significa ampliar la base de sustentación política que tiene un gobierno, un gobierno que no ha tenido minoría en ambas cámaras. Bueno, para gobernar vos necesitás tener un espectro de sustentación mucho más amplio. Ahora muestra también... Pichetto muestra una apertura en ese sentido, es importante. Pero también, Carlos, la ineficiencia del gobierno, por así en mostrar algunas cosas, son manejos políticos que no ha sabido tener y que sale a buscar, en este caso, en un peronista, una pata política fuerte. Pero es una constante de toda la política, no del gobierno. Digo, porque si vos mirás la oposición es exactamente igual, digamos. Hay una construcción de coaliciones. Hay una clara crisis del sistema de representación. Y eso deriva en una enorme atomización del espectro político. Nosotros tenemos además en la Argentina, a partir de la reforma del 94, una exigencia que te obliga a juntar un porcentaje determinado para alcanzar el gobierno. Y eso obliga necesariamente a generar coaliciones, porque es imposible que un partido por sí mismo te alcance el porcentaje necesario. Por lo tanto, digamos, hay que construir coaliciones. La construcción de la mayoría, que se volvió una cuestión clave en la Argentina, a partir de la desaparición del bipartidismo. Y esto, digamos, no solamente sucede en la Argentina, sucede en todos los países de Europa, sucede en términos generales. Los únicos países que están resistiendo todavía es Estados Unidos, pero después del resto de los países, en términos generales, hay coaliciones que se conforman y que se construye la mayoría para alcanzar el gobierno, porque es producto de la atomización que existe. Así que no es una novedad argentina y mucho menos una novedad del gobierno. Si vos mirás, lo que está enfrente del gobierno también es una construcción de una coalición. Así que Massa decía cosas parecidas respecto a lo que tiene que decir hoy respecto al frente que integra. Bueno, digo, somos, lamentablemente hay una enorme suma de contradicciones, somos los seres humanos, una suma de contradicciones a lo largo de nuestra propia vida, está reflejado claramente en la actividad política. Exacto, hablamos de atomización y estamos hablando de una polémica en absoluta. Pichetto, a ver, para tener gobernabilidad primero hay que ganar. ¿Qué le suma, teniendo en cuenta que muchos electores de Macri, por ejemplo, son del sector agropecuario, que lo tenían a Pichetto como el principal defensor de la polémica 125 en el Senado? Hay muchos que la querían a Cristina Presa y que supuestamente por la intervención de Pichetto que frenó o garantizó los fueros en el Senado, no está detenida. A ver, ¿qué le suma Pichetto? A ver, cambiemos o juntos somos el cambio, digamos, gobierna hoy sobre 5 distritos provinciales de 24. O mantenés una relación importante con el resto de las provincias argentinas o es imposible construir una mayoría en el Congreso de la Nación, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Pichetto me parece que es un aporte sustancial al diálogo centralmente con gobernadores que no son del signo político del gobierno. Y eso es clave para sacar cualquier legislación, digamos, el gobierno logró sacar alrededor de 70 leyes los primeros dos años de gobierno y después se transformó el Congreso en una máquina de impedir. A ver, yo soy parte, digo, no podés construir una mayoría absolutamente en ningún tema, ni del lado del oficialismo ni del lado de la oposición. Claro, pero primero tienen que ganar la elección. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo lo que creo que... Digo, los electores no son de nadie. A ver, Pichetto por sí mismo no sumaba nada, solo su decisión personal. Digo, esto es creer, digamos, si vos crees que alguien es el dueño de los votos de algún ciudadano, estamos equivocados, digamos. Los ciudadanos tienen su voto, votan en forma independiente de acuerdo a la propuesta y de acuerdo a cómo avizoran el futuro que vos le planteás, si sos creíble o no para ese planteo. En ese sentido nadie, cuando se suma a una coalición, aporta, vengo con 100.000 votos atrás mío, no es cierto. Nadie suma nada en ese sentido porque cada ciudadano es dueño de su voto y te lo demuestran además en cada una de las elecciones. Sí, a veces restan. A veces restan, obviamente. Bueno, depende del acierto o no de esas decisiones, te vas a tener el resultado electoral, ¿no? Sí, sí. No está como... Rodolfo no está... Cristina tiene votos propios. Hasta ahora... ¿Eh? Cristina tiene votos propios. Yo no creo eso. Creo que... No. Pero a ver, y las bases, los porcentajes... Hay un núcleo, sí. O sea, es el núcleo duro que vota Macri y Macri también tiene sus votantes. Sí, a ver, pero está bien, pero está bien, por supuesto, pero digo, tiene votantes en la medida que esos votantes se sientan interpretados por lo que plantea, cuando dejan de sentirse interpretados, mutan para otro lugar. Hay un cierto fanatismo y una radicalización y no pasa por el partido, que más allá de las cuestiones de razones, se vota con el corazón. No, a ver, está claro, digo, cuando vos pasás de un sistema de partidos políticos a un sistema de candidatos como es el que tenemos hoy, hay adhesiones personales. Esta es la realidad, digamos, y esto es la etapa que estamos viviendo hoy. Hay adhesiones a determinadas personas, pero yo no creo... Pero eso son, convengamos que son liderazgos muy limitados. Me sobran los dedos de una mano para decir... Sí, es verdad. Pero con un porcentaje alto, cada uno de esos... Sí, 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 está claro, está claro, está claro. Pero digo, no alcanza para conformar mayoría. Está bien, sí, sí, es cierto. Pero bueno, hoy por hoy es raro que se gobierne con mayoría, no es algo habitual. Bueno, por eso mismo, la atomización que se ha generado ha hecho que necesariamente aparezcan estas coaliciones. Bien, ahora seguimos charlando con Carlos Fernández, hablaremos un poco también de la cuestión económica. La pata local no la podemos dejar de... Obviamente, por supuesto, sí, señor. La pata local en la cual, entre otras cosas, le quiero preguntar a ver si es consultado por distintos sectores o con quienes tiene charla, con quienes no, porque su experiencia es algo importante. ¿Qué cosas lo hacen enojar? Claro. Las PASO que vamos a tener en Tandil, que no hay a nivel nacional, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, de esto charlaremos con Carlos Fernández en el próximo bloque. Un abrazo grande para Luis Vicente, jefe ahí del distrito de lo que es... Registro Civil. Registro Civil, un abrazo, dice, los estoy escuchando, dice, como todos los días. ¿Saben si se hace desfile en Tandil? No, desfile hubo 25 de mayo. Correcto, sí, señor. Correcto. En Buenos Aires hay un gran desfile. ¿Tenés que estar? Voy a estar acá, en los actos de acá, porque si no también nunca estoy acá en Tandil, así que... Está bien, está bien, está bien. Rodolfo, antes de irnos a la pausa, ¿a quién agradecemos? Le agradecemos... ¿Con qué temperatura? 2 grados 7 décimos en este momento aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Bueno, seguimos charlando con Carlos Fernández, quien es diputado nacional. Por cambiemos, bueno, se viene en las PASO, hay algunas preguntas que habían quedado del bloque anterior. Exactamente, vamos a conversar un poquito sobre, bueno, esta situación económica, social que se está viviendo en el país, bueno, cómo puede llegar a incidir o no en las PASO y después en las generales. A ver, siempre tiene incidencia la cuestión económica. De hecho, si vos seguís las encuestas de opinión pública, empezás a ver determinados comportamientos distintivos a partir de que se calman algunas variables, se controla el valor del dólar, se empieza a estabilizar la economía, disminuye la inflación. Aparece como la sensación de crecimiento por parte de las posibilidades electorales del gobierno, o lo contrario cuando sucede al revés. Por lo tanto, está claro que tiene incidencia. Me parece que vamos a llegar en un escenario parecido al que estamos, con una leve tendencia a continuar el proceso de calma en las principales variables económicas, y a insinuarse un proceso de reactivación en algunas variables relacionadas con el tema de consumo y con el tema de producción, como han venido dándose. Y por supuesto que, digamos, el humor de la gente relacionada con este tema tiene un impacto directo en el porcentaje de la elección. ¿Y qué porcentaje están viendo hoy las encuestas? A ver. Estamos en una elección compleja, muy pareja, donde creo que no está nada definido, digamos, está todo por definirse, está todo en un proceso de mucha fluidez, digamos, todavía recién, hay que tener en cuenta una cosa, recién han quedado conformados el escenario electoral, y va a terminar de definirse después de la elección de la primaria, de las PASO. Por lo tanto, digamos, yo entiendo la ansiedad, todos la tenemos, todos vamos corriendo cuando vemos una encuesta en algún medio de comunicación, me parece que lo que hacen son sacar fotografías de cosas que todavía no están claramente definidas. Es como si estuviéramos mirando la televisión y estuviera fuera de foco. Recién el foco se va a adquirir, una vez que quede conformado el escenario electoral definitivo, y allí es donde van a empezar a tener valor un poco más importante la sensación que vayamos viendo a partir de ese momento. Carlos, hace un año y medio, dos años, el gobierno, si hubieran sido las elecciones en ese momento, el gobierno ganaba tranquilo. ¿En qué se equivocó el gobierno? Y te pido, no vayamos a factores externos, miremos hacia adentro. ¿En qué le robó el gobierno para que hoy, digamos, estamos cabeza a cabeza en elecciones? Yo creo que hubo un exceso de optimismo, hubo hasta soberbia en algunos planteos, cuestiones que después fue corrigiendo, o la realidad obligó a corregir. Hubo un aislamiento por parte del gobierno que no aceptó producto de lo mismo que dije antes. Ni siquiera de los propios. Ni siquiera de los propios. Bueno, me parece que estamos en un esquema de corrección de eso, de ampliación de la base de sustentación. Era imprescindible generar esa base de sustentación cuando se estaban en mejores condiciones para hacerlo. O sea, vos lo podés hacer cuando estás en condiciones de fortaleza. Claro, pero puede pasar dos cosas. Que sea por la galería, que sea por una cuestión de marketing y para ganar las elecciones, o que realmente se haya tomado conciencia de eso. Permitime inclinarme por la primera. Está bien, y yo me tengo obligatoriamente inclinada por la segunda. ¿Por qué tenés inclinada por la segunda? Por eso, digamos, son esas verdades obvias. Yo casi no te lo puedo fundamentar, o sea, más allá de la percepción. Pero capaz que vos sí, tu posición la podés dar. Bueno, el hecho de Pichetto en la fórmula es una clarísima señal y objetiva. ¿Cómo se conformaron las listas? Bueno, hay historias de vicepresidentes que no cortaron ni pincharon. Por supuesto, Dios. Hablamos de Cobo. Está bien, ¿no? Hablamos de uno... Bueno, fíjate cómo tuvo incidencia determinante en un momento clave del país, cómo fue la 125, ¿no? Efectivamente, y lo relacionamos ahí con Pichetto directamente. Y después lo frisaron. Claro. Digo, pero hay cuestiones que son indemostrables porque tenés que tener el diario del lunes. Entonces, lo que digo es... Contrafáctico. Exactamente. Está bien. Yo porque estábamos en un multimedio, digamos, con una larga tradición gráfica, por eso hablé del diario. Está muy bien. Pero la realidad es que me parece que hay señales en ese sentido de apertura. Creo que el gobierno tiene la obligación de ir hacia una coalición de gobierno. Nosotros tuvimos una coalición, me lo han escuchado decir ustedes, nosotros tuvimos una coalición electoral que subió un escalón a una coalición parlamentaria y que ahora hay que transformar en una coalición de gobierno. Me parece que la etapa que viene es la deconstrucción de una coalición de gobierno que no fue una coalición de gobierno en ese sentido los cuatro años, los primeros cuatro años de Macri. ¿Coalición entre quiénes? Entre, en primer lugar, los aliados directos. Y creo que después de la... ...de una amplísima base de sustentación que permita tomar las medidas estructurales que a mi juicio hay que tomar en la Argentina, que estamos recién en una etapa en donde estamos equilibrando lo que ingresa con lo que sale. Todavía no estamos discutiendo las cuestiones de fondo, digamos, cuál es el modelo de desarrollo del país, hacia dónde vamos a direccionarnos, cuáles son los sectores que vamos a promocionar como motores de desarrollo hacia delante de la Argentina, cuáles son las bases estratégicas que vamos a adoptar respecto a la mirada que vamos a tener en cada uno de los temas. Me parece que faltan cuestiones centrales que hasta ahora en este mare magnum que significa poner la caja en orden, todavía no empezamos a discutir. Con respecto a esas cuestiones, vos decís que se está poniendo la caja en orden. ¿Qué diferencia hay hoy con un gobierno sumamente endeudado, con el fondo monetario, con bonos, y el gobierno que teníamos antes no endeudado con el exterior, sino endeudados hacia adentro, fundamentalmente por la maquinita, por la inflación que se generaba a partir de la emisión? ¿Qué diferencia hay? No, te habías gastado de más todas las cajas, que no es menor. Pero la diferencia es el aislamiento internacional en el que estábamos, digamos, nuestro nivel de relación era con Venezuela y con Irán, digo, desde el punto de vista exterior. Yo decía más desde lo económico, ¿no? Bueno, es que tiene un impacto directo. Porque son dos deudas, me parece, iguales, sustentadas en diferentes... Pero no es menor, no es menor, digamos, el aislamiento internacional implica pretender desarrollarte con lo nuestro exclusivamente. No hay ningún país del mundo que haya logrado desarrollarse en ese esquema. Digamos, es imprescindible una apertura hacia el mundo en el sentido de la actividad comercial, tanto para vender como para comprar, digamos, para adquirir este nivel de competitividad que nos permitan incentrarlo en el mundo. Si nosotros creemos que somos el ombligo del mundo y somos un pedacito ínfimo de la economía mundial, vemos cómo países al lado se desarrollan. Digo, Chile tiene acuerdos comerciales con el 90% del PBI del mundo. Argentina, después de este acuerdo histórico que se ha hecho con la Unión Europea, recién estamos alcanzando el 30%. Digo... Y a futuro. Sí, a futuro. Y además a futuro. Por lo menos dimos los pasos que había que dar. Si vos no mirás lo que está sucediendo alrededor, bueno, está bien, podés seguir mirándote al espejo y creer que sos lo más lindo del mundo. Y está bien, digamos, que cada uno se lo crea. Pero me parece que hay que ser más realistas. Hoy cualquier país desarrollado del mundo crece a partir de su relación con lo que sucede en todo el país, en todo el mundo, no aislado. Y en ese sentido me parece que se han dado pasos importantes. El nivel de endeudamiento estaba, no lo pagábamos, qué distinto. Digo, pero también así teníamos default. Obviamente eso impedía que las empresas que necesitan financiarse también a niveles internacionales pudieran acceder a ese financiamiento. Hoy las grandes empresas de la Argentina acceden a financiamiento internacional. El estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional podrá ser condicionante con algunas cuestiones, pero significa que estás endeudado a tasas inferiores en un 50% a las tasas que nos estaría cobrando el mercado por el riesgo país de nuestros propios antecedentes. Antes el laburante llegaba al 20, ahora llega al 10. ¿Cómo, cómo? Antes el laburante llegaba al 20, ahora llega al 10. Sí, sobramés, está bien. Falta sueldo y sobramés. Claro, exactamente. Bueno, digo, yo tengo miradas distintas, digamos. Me parece que esto de que siempre estuvimos mejor antes, a veces se vive una fantasía. También vos podés vivir con la tarjeta de crédito y vivir un mes saliendo a comer todos los días fuera de tu casa. Ahora, cuando te llega el resumen de la tarjeta de crédito, se te complica. Dejaste de salir a comer afuera y además tenés que pagar toda la deuda que acumulaste. Bueno, algo de eso es lo que pasó en la Argentina. ¿Y el votante medio, eso lo tiene en cuenta? Hay veces que sí, hay veces que no, digamos. Hay porcentajes. No hay una... Yo lamento no poder hacer una simplificación de cuestiones complejas, pero es imposible a mi juicio. Hay un porcentaje del voto que se decide por estas cuestiones, lo hablábamos hace un instante. Y hay gente que mira otras cosas, tal vez porque tenga resueltas determinadas situaciones. Correcto. Y esto depende a veces de la situación individual de cada uno. Yo soy consciente de que hay gente que la está pasando mal y soy consciente también del camino que hay que llevar adelante para que en algún momento esa gente pueda estar bien. Pero bueno, es difícil pedirle a que le está pasando mal que comprenda todo eso o que lo acepte. Correcto. Ah, por ahí lo comprende, pero no lo acepta. Bueno, digamos, son las cuestiones que suceden habitualmente cuando tomamos en cuenta absolutamente todo el espectro social, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué mira el tandilense al momento de votar? ¿Cómo? ¿Qué mira el tandilense al momento de votar? ¿Qué mirará entre Nicolini y Lunghi? A ver, yo creo que Miguel ha demostrado claramente ser lo que elige el término medio tandilense a lo largo de muchas elecciones, desde el 2003 hasta acá. Y además me parece que ha ido incrementando esa voluntad de acompañarlo a lo largo de las elecciones, mirando los resultados objetivamente. Miguel ha ganado cada elección por mayor diferencia que la anterior. Bueno, lo que está indicando claramente de que hay una aceptación a cuál es el nivel de gestión, cómo se ha hecho y demás. Son opciones distintas. Marcos plantea un proceso de renovación, de aire nuevo. Y Miguel, de lo conocido, lo que ha funcionado y muy bien en Tandil, que ha dado vuelta a la ciudad en la última década. Me parece que son dos opciones. Bueno, habrá que ver qué es lo que define la gente. Me parece que mayoritariamente, y esto es una opinión exclusivamente personal, se va a inclinar por lo cierto, lo conocido, a una figura como la de Miguel. Pero son muchos mandatos seguidos. Digo, considerando que usted en su momento fue de los que votó para limitar la reelección. Sí, bueno, le queda el último. Por eso digo. Correcto, bueno, está bien. ¿Por qué le voy a cortar las piernas antes? No, lo que pasa es que esa ley tuvo un espíritu, digamos, tuvo un determinado espíritu, más allá de que legalmente sí corresponde, obviamente. No, 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 pero digamos, está bien, pero el espíritu claramente fue para adelante, digamos, no para, digamos, todo se puede interpretar. Usted no me va a decir a mí, a ver, yo la voté, ustedes no me van a contar a mí cuál fue el espíritu del legislador. Yo era el legislador. Pero me imagino, el espíritu de la ley era limitar los mandatos, ¿verdad? Sí, sí, correcto. A ver, apuntaban a los varones del conurbano, por ejemplo, por decir algo, que estaban inmortalizados. No, 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 no se apuntaba en general porque no solamente fueron, no eran para solamente los intendentes, eran los intendentes, los legisladores de la provincia, los concejales, todos, absolutamente todos, toda la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, gobernador, vicegobernador, toda la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires queda limitada a dos mandatos. Bueno, digamos, está bien, fue el primero este que termina y el segundo es el que viene, a partir de dentro de cuatro años va a funcionar. Lo que pasa es que ustedes quieren adelantar el... ¿Por qué no adelantan el despertador en vez de levantarse a las seis? Se levantan a las cuatro. ¿Lo hacemos? Sí, sí, algo más que nada, más que nada. Melisa Greco, Carlos. Bueno, una dirigente juvenil que promete, que tiene una enorme oportunidad ahora de acceder a la legislatura, forma parte de un proceso que estamos impulsando desde la máxima conducción del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, digamos, de figuras jóvenes apostando a un proceso de renovación dirigencial en donde obviamente mezclamos, de alguna manera, si se permite esa palabra, experiencia e impulso joven. Bueno, tiene antecedentes más que sobrados. ¿Por qué se puede preguntar? Tiene antecedentes más que sobrados, digamos. Melisa fue hasta fines del año pasado vicepresidenta de la juventud radical de la provincia de Buenos Aires y en ese carácter recorrió toda la provincia de Buenos Aires, inclusive participó de encuentros nacionales, pero digamos, un contacto muy fluido con toda la dirigencia provincial del partido. El partido actualmente es miembro de la mesa de la convención de la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene un compromiso con las cuestiones provinciales y una trayectoria, si bien corta, muy intensa desde el punto de vista del desarrollo local, actualmente es concejal. Bueno, obviamente no tiene una dilatada trayectoria, digamos, su propia edad lo impide, pero digamos, nosotros tratamos de publicar avisos que no digan, busco joven con experiencia de 40 años, porque si no, este medio es difícil encontrar ninguno, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los desafíos a partir del 10 de diciembre? Ustedes allí en la Cámara, bueno, creo que Bocio, pensaba en los diputados tandilenses, ¿Bocio creo que termina el 10 de diciembre? Termina el 10 de diciembre. Correcto, termina el 10. O sea que van a quedar, en principio todo haría indicar que Alejandro Topo Rodríguez, digamos, por el puesto que está como segundo con la baña, yo iba a decir que accedería a la banca, Carlos acaba de hacer un gesto como no lo sé. Lo estoy tirando para ayudarlo, digamos. Lo estás tirando para ayudarlo. ¿Qué pensás de Rodríguez? A ver, yo tengo una... he tenido una relación no demasiado intensa con él, no es alguien que haya militado en Tandil, digamos, nunca estuvo en Tandil, por lo tanto aquí he tenido poco contacto, tuve algún contacto en la provincia de Buenos Aires en su momento, tuve una muy buena relación, digamos, me parece una buena persona, pero no tengo... no he tenido un contacto tan fluido con él como para tener opiniones, digamos, determinantes en el sentido, digamos, todo el trato que tuve con él fue cordial, en buenos términos, y siempre se manejó muy bien conmigo, siendo senador y siendo funcionario en el gobierno de la provincia, tuvimos una buena relación, pero no pasó más que eso, digamos, no más allá de eso. Si llega a acceder serían los dos que quedarían como diputados... Los diputados de Tandil. ...de Tandil a partir del 10 de diciembre, si no quedaría Carlos... ...de Tandil, este... hay que estar un poquito más en Tandil para... Sí, 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 está bien, está bien, está bien, sí, en todos sentidos somos... Bueno, Carlos, te agradecemos mucho, no sé, Rodolfo, si queda algo... No, no, hemos hablado, creo que de casi todos, quedan obviamente algunos temas más, a mí me interesa mucho el trabajo que le hace en la Comisión de Defensa, bueno, algo contó, pero cuando se toma muy a pecho las cosas, resulta el trabajo que... Bueno, y es por eso que es uno de los... cuando cada vez que lo hacen, digamos, que surge algún tema de Aguad como titular de Defensa, siempre sale el nombre de Carlos Fernández por ahí dando vueltas. Exactamente, y bueno, una característica que tiene, independientemente de estar o no de acuerdo con él, es que cuando se toma un compromiso de alguna función, realmente se capacita, profundiza y trata de estar a correr las circunstancias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es así, desde el municipio de ahí en adelante, bueno, siempre es una capacidad que Carlos tiene. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Se llenó con el ojo en el final. Sí, 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 y luego nos lo dijimos a la altura de las circunstancias. Gracias, Carlos. Buenas jornadas. Carlos Fernández, diputado nacional Carlos Fernández, charlando con nosotros de...